Todo da rojo, ¿ves? Sí. Mirá que distinto, ¿ves? Sí, que va a dar rojo. Mirá, de ahí nos vamos a ir. ¿Ves cómo? Sí. Con eso. Recuerda que hay otro más que dice un M, y ese no se usa. Esto, ¿qué es? Esta es la zapatilla. Esa es la zapatilla, está bien. Gracias. Filmo, ¿eh? Filmo. ¿Ah, está filmando? No, 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 estoy filmando. No, 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 no. ¿Vamos? No, 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 no. El sol es triste. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es un monstruo, no. No, 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 no. Marcelino Buendeler toco la armónica Gracias Gracias Mi nombre es Guise Lubrín y me encargo de cantar Gracias Sí Natalio Sturla Acordeón Vamos Vamos Sí Dos Tres ¿Cuál es ese? ¿El tres? Ese no llega a Ché Ah, sí, llega ¿Y qué toca? La armónica La armónica El nueve es el bajo Que toque el loquista ya Bajista María Eugenia Figueroa La guitarra Pablo Suárez Flauta, Traversa Y Percusión A ver, ahí llega todo Fíjate, fijemos cuál es el derecho El derecho, ¿ese cuál es? ¡El izquierdo! Leandro Spindola Guitarra Ok, chicos Seguimos Vamos con el bajo Pablo Pablo Valentín Cozo ¿Coso? Ah ¿Y qué tocas? La guitarra La guitarra El piloto Gracias ¿Y el bajo no lo vas a revisar? Ariel Cardoso ¿Y tocas? ¿Tocas? ¿Debajo qué pasa? ¿Lo vas a sacar acá? No, me lo voy a poner ¿Lo quieres? Un cajito bajito poné No ¿Quién necesita? Martínez Y toco percusión ¿Hacémoslo? No Voy solo y triste ¿Qué hambre me decís? ¿Tú y eso? Damián Lemes ¿Y tocas? Canto ¿Cantas? Ah, ¿y toca la guitarra, no? No, no Toco No en esta orquesta Ok Ok